¡Buenos días! Hoy se puede acabar la liga, pero esto depende del equipo más segundón y acomplejado de la historia del fútbol, así que dejen toda esperanza al entrar. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quizá un poco la intro ha sido muy fuerte, había que impresionar de alguna manera, pero eso es muy matizable y lo digo porque, claro, si no, pues nada, ni vemos el partido, ni se juega, ¿no? Lo que pasa es que hay antecedentes, hay antecedentes y vamos a contarlos para que la gente que no se acuerda de ciertas cosas, pues ya tenga todo el contexto de cara al partido de esta noche. Aún así queda un pequeño resquicio de creer en este deporte y en este fútbol. Lo que pasa es que, bueno, durante 20 años nos jodieron el espectáculo con un club que ganó ligas y que las disputaba todas, pagando durante esas dos décadas, más de dos décadas, al segundo jefe de los árbitros. Y hoy se enfrenta contra uno, el que en teoría, ganándole, le puede quitar la liga, que se han callado como puertas y que parece que no les molesta mucho, cuando por lo menos les habrán quitado en estos años también dos o tres ligas de igual manera, pues mira, chico, es que si te paras a pensar, lo que pasa es que creo que hay un matiz importante que vamos a tener en cuenta y es lo que ha pasado en las últimas horas con precisamente el perseguidor del Atlético de Madrid, que ya no lo es, porque está un punto, un punto, sí, un punto, por encima del Atlético de Madrid para algo tan importante como es la cuarta plaza. Ahora bien, como esto tiene mil lecturas, algunos aficionados del Atleti, y vaya usted a saber si dentro del equipo, piensen, bueno, luego hay liga para recuperarlo, porque el Atlético, vamos a verlo aquí, como digo, está por delante, con un punto más, dada la victoria frente, o gracias a la victoria frente al Alavés esta pasada noche, con 56 puntos, el Atlético de Madrid 55, y un partido más tiene el Atlético, ¿no? Entonces, claro, si esto se queda así, habrá quien piense, ahí dentro que, aparte que queda mucha liga, el Atlético al estar en la final de Copa, pues se va a dejar puntos. Claro, pero el Atlético de Madrid tampoco está para tirar cohetes fuera de casa, ¿no? Y todo lo que sea, y además, partido contra el Barça, en el Metropolitano, y muchos dirán, joder, ¿cómo van a dejar de desaprovechar esa ocasión, y más el otro día haberse clasificado a los cuartos de final de la Champions, y coño, quieren seguir en fiesta, y no sé qué, y tal? Sí, sí, ya, pero enseguida os cuento algo que ocurrió hace unos años. Real Madrid 72, 10 al Girona, le sacamos 11 al Barça, si le gana el Atlético se quedaría ahí, y ya la liga se... ¿Qué se acabaría esta noche? Se acabaría, 10-11, y el Atlético que ahora está a 17, se quedaría a 14, y el Atlético de Bilbao, bueno, con él ni contamos, que queremos que gane la final de Copa, ¿eh? Porque nos cae bien, él está jugando otra pelea absolutamente. Y... lo que he dicho, hace unos años ocurrió esto, un 0-6 que cambió la vida de Fernando Torres. Fernando Torres decidió marcharse del club de su vida después de que el Atlético fuera goleado por el Barça en el Calderón por un doloroso 0-6. Los azulgrana pugnaban por la liga con el Real Madrid, y algunos aficionados rojiblancos celebraron la derrota de su equipo, que fastidiaba a los vecinos. El niño supo ese día que tendría que irse del Atlético. Yo no sé si esto era abril o mayo del año 2007, correcto, mayo de 2007, no sé si el 19 o el 20, por ahí está la fecha, ¿no? Estaba terminando aquella liga, que era la liga de las remontadas, de Capello y de los goles de Higuaín, y bueno, acordaos, ¿no? Y el Madrid confiaba en que el Atlético se lo pusiese difícil al Barça en el Calderón para complicarle la vida. Pero es que, como hemos leído aquí, algunos aficionados estaban deseando que efectivamente el Atlético de Madrid perdiese contra el Barça para joder al Madrid. Me voy más atrás en el tiempo. En una de las dos ligas de Tenerife, el que ganase el Tenerife al Real Madrid jodía al Atlético de Madrid porque le dejaba sin ir a Europa, sin ir a la Copa de la UEFA. La gente lo celebró, los aficionados del Atlético de Madrid. O sea, antes está el odio que le tienen a Madrid a la afición por su club. Y luego, pues, todo eso de que no lo podemos entender y tal y cual, y los niños con la cabeza de Talaleti y todo eso. Pero esto ha ocurrido. Esto ha pasado. Así que, no sé, no sé si estáis muy confiantes, que diría el bueno de Cristiano ante lo que podemos ver esta noche. Pero bueno, en cualquier caso, oye, aunque gane el Barça, yo creo que esto está más decidido que la leche. Porque seguirían siendo ocho puntos. Es verdad que tiene que haber un clásico ahí en medio. De cara al clásico, yo también quiero que el equipo esté con el culito apretado. Porque el clásico se jugará unos días después, por cierto, del partido de vuelta contra el Manchester City. En medio de la eliminatoria contra el Manchester City creo que es el Mallorca. Menos mal que no ha pillado el clásico. Porque luego está aquello de dale descanso, no sé qué, y no quiero, ¿no? No quiero. Así que lo bueno en ese sentido, bueno, no sé cómo quedará la cosa con el Manchester City. Esperemos ganar. Pero en cualquier caso, ya lo desligaremos de la eliminatoria de Champions, insisto, para ese partido del clásico. Pero vamos, que todo se pueda acabar esta noche si esta gente es profesional y a lo mejor es mucho pedir, ¿no? Por un lado están los jugadores, claramente, y por otro está la afición. Y... como pa' fiarse. Oye, una cosa que no hemos comentado en las últimas horas es esto de Manuel Javois, que, por cierto, es el que puso la letra al himno del Real Madrid, al himno de la décima, ¿eh? La música creo que fue Red One y la letra Manuel Javois, que escribe en El País, colabora en la serie y tal. Sorprendió la otra noche, lo habréis escuchado, vamos a volverlo a escuchar, comentando esto de Xavi en relación a lo de Ramón Besa y ese periodista que dijo el Barça es el bufón de Europa y luego Xavi le pasó las facturitas y tal. Atención a lo personaje que es Xavi. Una vez, Manuel, ¿te ha pasado factura a alguien de algo que has escrito públicamente? O sea, algo que te han dicho, te han mandado un mensaje como el de Xavi públicamente. Sí, seguramente sí. Pero bueno. Sí, pero en privado. Y no lo quiero decir. Bueno. Una cosa es decirlo en privado, que te llamen y te digan Oye, Manuel, que esto que has escrito me parece una puñetera vergüenza porque tal, porque no sé qué. ¿En serio? Sí, pero no lo voy a decir porque fue en privado. Fue a través de mensajes y fue... una cosa bastante sucia. Y no lo dijo en público y ya está. No le gustó un artículo mío, que era un artículo, a mi juicio, divertidísimo, que fue casi después del artículo de Cristiano Penaldo que había hecho yo contra un jugador de mi equipo, hablando de su fingimiento de penaltis y luego hablé de la... ¿cómo le llamaba yo? No me acuerdo. Decía que los partidos no se acababan hasta que Xavi salía al campo y decía quién había merecido ganar, ¿no? Sí. Que está muy vigente, por cierto. Y nada, pues envió unos mensajes privados. Ostras, pues mira, dos de dos. Habría que ir preguntando a los periodistas de este país... No le gusta. Es que ganó todo y de repente se consideró que el hecho de ganar todo te convierte en alguien intocable. Que cambie de profesión, quiere decir... No, o que se vaya a otro banquillo. ¿Tú crees que... En el Alsata, que no le pasaba esto en el Alsata. Que gana tres Copas de Europa seguidas y de repente pierde o empata contra el Almería, el Bernabéu Silva. ¿Tú sabes lo que le cae en redes sociales? ¿Tú sabes lo que le cae por parte de periodistas y opinadores del Madrid? Porque es entrenador del Madrid y es una silla eléctrica. Que sea injusto o justo, no tiene tanto que ver como que eres el entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo. Xavi es el entrenador del FC Barcelona. Es uno de los clubes más importantes del mundo. Le van a dar hostias en Argentina, en Brasil, en España. Si fueses el entrenador de un equipo irrelevante, pues a lo mejor nadie se fija en ti. Pero tienes que exponerte a esas cosas. No te puedes enfadar. Y menos te puedes enfadar con este señor que es una leyenda del periodismo deportivo español. Perdón. Bueno, pues le pone aquí en su sitio a Xavi, pero... Pero es el jardinator menudo, ¿eh? Se lo lee todo, ¿eh? Y le sienta a cuerno quemado lo que digan de él. Que a veces parece que no leen nada, que no tal. Bueno, Xavi es todo lo contrario, desde luego. Pero además, como si no se pudiese escribir lo que a uno le da la gana. Y en este sentido, lo dice Manuel Javois, anteriormente había escrito un artículo en contra de su propio equipo, que es el Madrid. O sea, bromeando con eso, también a gente le habría sentado mal. Y más lo que está contando, yo no me acordaba de eso, de lo de Penaldo. Pero que poco se tiene en cuenta. Bueno, vamos a ver. Si el mismo Xavi ha dicho que Reláño era un gran periodista y unos meses antes dijo que los creadores del Villarato que estaban locos, ¿no? Más o menos vino a decir eso sin decirlo textualmente. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Le habría parecido cojonudo que se hubiese metido con el Real Madrid porque a él le hemos escuchado, después de un partido, aquello de, ah, no saben perder estos de aquí. Están dando voces, están dando gritos y tal. Pero luego no te metas con él. Y no le digas algo que es verdad. Lo de los merecimientos es que, además, Xavi se ha ido generando esa fama. Y es increíble que un tío tan ganador como jugador, es verdad que jugó en un equipo dopado arbitralmente como el Barça, pero bueno, también jugó en la selección española donde lo ganó todo. Y es increíble que luego como entrenador sea así. Pero como jugador ya también lo era, en cierta forma. Bueno, pues a ver lo que hace esta noche aquí Jardinator y a quién le echa la culpa y si sigue con la teoría esa de que les va mejor ahora o desde que anunció que se iba. En cualquier caso, buscamos que les vaya mal para que hoy se pueda decidir, como decíamos al inicio de este vídeo, la liga. Y para ver a Guller, no he puesto este corte de Ancelotti de ayer, porque lo centramos todo en el último vídeo de la noche en Vinicius, pero quería hablar sobre el turco y destacar estas palabras de Ancelotti cuando le preguntan por el jovencísimo Arda. Yo quería preguntar por, posiblemente, una de las últimas acciones del partido, el disparo de Arda Guller, que se ha estrellado en el arquero. ¿Qué has pensado cuando se ha atrevido? Y si esto es lo que vosotros veis habitualmente en los entrenamientos y que poco a poco iremos viendo del turco. Solo el gran talento puede ver una jugada así. Él es un gran talento y no importa que no ha marcado. Para nosotros es gol. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues a ver si lo pone un poquito más, porque tenemos ganas de verle, porque ya ha enseñado en muy pocos minutos muchísimas cosas. Y alguien que hace algo así, como por ejemplo hizo Brahim al inicio de la temporada, que le dejaban solo 5 minutos y enseñaba cosas, es porque se trata de alguien que es un elegido. Solo falta que tenga minutos y disfrutar con él en los últimos partidos de liga cuando ya esté ganada. Hombre, en un clásico, a ver si me entienden, ¿no? Igual es más complicado ponerlo, ¿no? O en el próximo partido contra el Athletic Club de Bilbao, joder, pues puede ser un poco arriesgado. Más allá de que el Athletic, cuando juguemos contra ellos, estarán a 5 días de, si no me equivoco, la final de Copa. Y eso, pues, les va a condicionar. Pero tiene que haber huecos, partidos, momentos, para que este chico juegue una primera parte entera. Por lo menos, nos conformamos solo con eso. Por verlo un rato más, coño, ¿no? Solo a las 3 jugadas que puede hacer el jovencito cuando le llega el balón en esos pocos minutos que le da Ancelotti. Nos vemos en el siguiente, que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este. Suscribíos al canal. No sé si habrá uno al mediodía. Creo que sí. Y ya luego el de la noche, pues después del Athletic Barça, ¿no? Adiós.